Primera revelación del mapa del combat zone. Son dos fragmentos, que de hecho se revelarán dos teasers diariamente. ¿Y qué nos muestran hoy? Pues poco más, son los bordes del mapa, lo que al parecer es el plano cenital. Es el mapa típico de todo Battle Royale para ubicarnos, donde vemos las locaciones, cierre de zonas, etc. Yo creo que lo bueno está al final, como cuando salió el primer pase de batalla, en el espacio final revelaron el trailer. Creo que ahora pasará lo mismo. Adicionalmente Spree publicó dos imágenes donde vemos más detalles, y parecen estar relacionadas con los dos planos cenitales. Tal vez sigan así y muestren cada punto relevante de cada teaser, aunque son lo mismo a otras imágenes que ya hemos visto. Pero a estas alturas esto ya sería el producto final, vemos colores opacos, pero texturas detalladas. Combat Master no sobresale por sus gráficos, así que no esperemos entornos con full iluminación, o reflejos en el agua y sombras realistas. Pero si vemos mucho detalle, el concepto artístico de Alfa Bravo es similar a juegos como Counter Strike, pero se ve bien. También vemos una puerta, quien sabe si serán funcionales, y una plataforma con una tirolesa. Para terminar mencionar una fecha que se rumorea, el 17 de diciembre, pues más o menos en esa fecha se completa la imagen. Pero creo que el lanzamiento del Combat Zone puede ser alrededor del 20 de diciembre en adelante.